Los habitantes del fraccionamiento del santuario, mejor conocido como Casas Geo, no permitirán que la Coordinación Nacional Plan de Ayala se apodere de las viviendas que se encuentran en ese lugar. Así lo manifestó el presidente del fraccionamiento, Cuauhtémoc Raimundo Pérez Cruz. La reacción inmediata de nuestros vecinos fue que se sacaran estas personas, identificar las casas y resguardar la entrada para evitar que entren. Porque también lo que se acordó en la asamblea fue que la persona que entre la van a linchar. Entonces, si los vecinos estaban muy enardecidos anoche, ahorita ya estamos aquí con un contingente resguardando la entrada, tratando de controlar quién entra, quién sale, para evitar que estas personas lleguen a posesionarse de las casas que marcaron. Porque en un principio traían la lista, pero después casa que veían deshabitada la marcaban, sin importar si tuviera o no tuviera dueño. Y es que cabe hacer mención que este martes, alrededor de las 6 de la tarde, integrantes de la CENPA ingresaron al fraccionamiento para detectar y marcar las casas que se encuentran deshabitadas, a las cuales le pusieron las siglas de la organización, como lo hicieron en el fraccionamiento residencial del sur. Pérez Cruz apuntó que cuando los vecinos detectaron a estas personas, inmediatamente se organizaron para pedirles que se retiraran del lugar y posteriormente identificaron las viviendas que fueron marcadas por la organización. Aproximadamente a las 6 y media de la tarde, un grupo de cerca de más de 150 personas, de todas las edades, niños inclusive, entraron al fraccionamiento y empezaron a marcar casas. De hecho, traían una lista, traían una lista y estaban, nombraban una casa y nombraban a la persona que le iba a ocupar, obviamente agremiados de ellos. Estos empezaron en el condominio 48 y terminaron aproximadamente a las 2 de la mañana en el condominio 12. Estas personas, no sabemos de ellas quiénes son, sabemos por los medios que son una organización que se hace llamar con algo así de CNPA, no sabemos cuáles son sus objetivos. La inquietud que se generó aquí en los vecinos del fraccionamiento fue que no sabían quiénes eran, no sabíamos quiénes eran, entonces convocamos a una reunión a las 9 y media de la noche. Se reunió toda la gente y pues la acción inmediata que se tomó fue buscarlos en el fraccionamiento para pedirles que se salieran, que se salieran a identificar y contar las casas que habían marcado. Además, mencionó que a los pocos minutos de que ingresaron esas personas, llegó una patrulla de la Policía Municipal, quienes solamente hicieron presencia para evitar que se presentara algún enfrentamiento entre los habitantes del fraccionamiento y los integrantes de la organización. El presidente del fraccionamiento dijo que en ese lugar, el senador de la República Adolfo Romero Lainas y un funcionario de la Secretaría General de Gobierno tienen una vivienda a quienes le pidieron que intervengan en esta situación para evitar que esta organización se apodere de las casas desocupadas. Esta noche tuvimos una entrevista con algunos funcionarios, hay un senador, el senador Romero Lainas, Adolfo Romero Lainas, que tiene una casa aquí en este fraccionamiento, pues le pedimos su apoyo también por medio de su gestión, a ver en qué nos podía apoyar. También solicitamos el apoyo de uno de nuestros vecinos, que es el director de gobierno aquí para la cuenca. Entonces ya se les mandaron los oficios correspondientes y pues esperemos que la autoridad nos apoye en este sentido. No queremos de ninguna forma que entren esas personas y no queremos un enfrentamiento que podía derivar en lesionados o en situaciones riesgosas o peligrosas para los vecinos de aquí del fraccionamiento. Le digo, ahorita hay una situación de calma, pero pues no sabemos si estas personas vayan a regresar. Ayer nos informaron algunos funcionarios de que iban a hablar con ellos para que ya se abstuvieran, pero pues prácticamente lo dudo. Para finalizar, el entrevistado dijo que en el fraccionamiento viven entre 900 y 1.000 personas y que hay alrededor de 300 viviendas deshabitadas. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.